bienvenidas y bienvenidos a nuestro canal nos complace mucho verlos aquí como youtube nos bloqueó varios vídeos decidimos subir los vínculos de los episodios en una página web para que puedas ver esta serie dale click al vínculo en la descripción de este vídeo se abrirá una web con el listado de capítulos escoge el que quieres ver y dale click se abrirá una nueva ventana en tu navegador espera cinco segundos y dale click en la parte superior derecha sobre saltar publicidad si youtube nos bloquea el canal en las web de todas las series encontrarás un vínculo o al nuevo canal que abramos hoy te traemos documentales sobre la guerra del golfo pérsico online en español la guerra del golfo 2 de agosto de 1990 28 de febrero de 1991 fue una invasión liberada por una fuerza de coalición autorizada por naciones unidas compuesta por 34 países y liderada por eeuu contra la república de irak en respuesta a la invasión y anexión iraquí del estado de kuwait los documentales son la guerra aérea golfo pérsico la guerra del golfo pérsico primero cuando el mundo se tambalea 08 la guerra del golfo diana uribe historia del medio oriente capitán 21 conflicto árabe israelí y las guerras del golfo canal historia la guerra del golfo documental l ng 3 la guerra del golfo pérsico operación tormenta y escudo del desierto junio 1990 febrero 1991 grandes batallas de la historia capítulo 26 operación tormenta del desierto la gran batalla de los tanques del golfo 73 astin documental guerra del golfo como contar mentiras y ganar guerras la guerra del golfo y suscríbete para informarte de lo nuevo que subamos y apóyalos compartiendo este vídeo así podremos tener mucho más para ti